ProEcuador implementa una metodología de trabajo llamada Ruta ProEcuador para el Exportador. Para apoyar e incentivar el trabajo de todos los potenciales exportadores y de esta manera internacionalizar sus productos. Si posees un producto o un servicio y quieres saber si es apto para exportar, necesitarás iniciar en la etapa de Orientación y Asesoría, donde aprenderás cómo se desarrollan los procesos de exportación y conocerás las restricciones en los mercados internacionales. También tendrás acceso a talleres introductorios al comercio exterior, guías informativas, boletines de mercado y mucha información que te ayudará en el proceso para ser un exportador. En la siguiente fase de la ruta, recibirás la visita de nuestros especialistas, quienes evaluarán tu verdadero potencial de exportación, para luego de esto acceder a la etapa de Formación y Asistencia Técnica, donde ofrecemos capacitaciones especializadas y te vinculamos a proyectos como Rediseño de producto acorde al mercado de destino, tu tienda virtual, coaching al exportador y diseño de empaques. Si ya estás listo para exportar o exportas, pero quieres conocer nuevas estrategias para diversificar tu mercado, la fase de promoción comercial te ofrece la posibilidad de mostrar tus productos internacionalmente a potenciales compradores, mediante la participación en ruedas de negocios, misiones comerciales y ferias internacionales, contando permanentemente con la asistencia de nuestros especialistas sectoriales y red de oficinas comerciales distribuidas de manera estratégica alrededor de todo el mundo. ¡Queremos que tus productos lleguen lejos! ¡No esperes más! ¿Quieres conocer cómo obtener tu certificado de asistencia a nuestras capacitaciones? ¡Fácil! Sigue estos cuatro pasos. Primero, ingresa al siguiente enlace. Segundo, busca el mes en que participaste. Tercero, da clic en el nombre de la capacitación. Cuarto, busca tu nombre y listo. Ya puedes descargar tu certificado. Recuerda que para obtenerlo debes cumplir con un 75% mínimo de asistencia. Queremos que tus productos lleguen lejos. No esperes más y continúa capacitándote con el Viceministerio de Promoción de Exportaciones e Inversiones ProEcuador. Buen día con todos los asistentes del Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones Pesca. Les agradezco por participar en el webinar. Oportunidades para el camarón ecuatoriano en el mercado brasileño. Este evento es coordinado y organizado a través de la dirección de Balcón de Servicios. El objetivo del evento es que los participantes conozcan el mercado de camarón en Brasil, cuáles son los actores principales, las competencias, presentaciones, empaques, precios y tendencias de consumo, así como los requisitos generales de acceso al mercado brasileño. Este evento es dirigido a productores y exportadores de camarón y productores relacionados. En el evento intervendrá Edgar Novoa, consejero comercial de la Oficina Comercial del Ecuador en San Paulo, y Andrés Terreros, apuntó comercial segundo de la Oficina Comercial del Ecuador en San Paulo. De parte de este ministerio, esperemos que este evento sea un éxito y de su total agrado. Doy paso a Edgar, quien dará inicio al webinar. Oportunidades para el camarón ecuatoriano en el mercado brasileño. Bienvenido. Buenos días con todos. Muchísimas gracias por estar en un webinar más de la Oficina Comercial de San Paulo. Y hoy es el día de hablar sobre el ingreso del camarón ecuatoriano en Ecuador, en Brasil, perdón. Así que vamos a hablar un poco más sobre oportunidades para el camarón ecuatoriano en el mercado brasileño. Gracias. Perdón, estoy teniendo un problema para pasar mi cursor a la siguiente lámina. Perdón, estoy teniendo un problema para pasar mi cursor a la siguiente lámina. Perdón, estoy teniendo un problema para pasar mi cursor a la siguiente lámina. Perdón, estoy teniendo un problema. Ok, ok, ahora lo desactivaron. Gracias. Ahora sí, muy amable, no tenía el acceso. Gracias. Por favor, vamos a comenzar con el ingreso del camarón ecuatoriano hacia Brasil. Como información general, Brasil nosotros básicamente lo tratamos como un continente por su magnitud. Un país con 26 estados, cuya capital es Brasilia. El PIB en el 2020 fue de 1.44 billones. Esto fue a finales de 2020. Y así mismo en el 2020 un ingreso per cápita de 6.774 dólares, estimativo. Una población de 213 millones de habitantes en julio de 2021 y sus principales ciudades, Sao Paulo. Para que ustedes tengan una idea, Sao Paulo, el estado de Sao Paulo tiene 40 millones de habitantes. El gran Sao Paulo, que se conoce como la ciudad de Sao Paulo y a sus alrededores, tiene 20 millones de habitantes. Y la ciudad de Sao Paulo, en el estado localizada nuestra oficina, tiene 14 millones de habitantes. Entonces, solamente Sao Paulo, el gran Sao Paulo, es dos veces más grande que todo el Ecuador. Ahí tenemos Río de Janeiro, Brasilia, Belo Horizonte, Puerto Alegre, Manaos y Salvador, en el estado de Bahía, como las principales ciudades. La pandemia principal es el real brasileño y el tipo de cambio promedio en el año 2021 fue de 5.33 reales por cada dólar, con una inflación anual en el año 2020 de 4.52% y hasta agosto de este año de 5.67%. El idioma oficial es de portugués y aquí cabe decir que pocas personas hablan inglés y cuando el español es hablado lentamente se entiende. Pero se recomienda cuando hacemos negocios con Brasilia, en este caso, hablar palabras básicas para podernos dar a entender. Y un 65% de la población brasileña son católicos, son predominantemente católicos. Perdón, estoy teniendo problemas otra vez para pasar la lámina. No sé, Andrés, si tú me puedes ayudar, por favor. ¿Puedo tener el rol de presentador, por favor, Alexis? No me permite pasar la lámina. Tenía ese mismo problema al inicio. Te voy a facilitar el rol de presentador para que... Sí, por favor, por favor, ¿por qué no? ¿La transición por el dispositivo? ¿Se ve en mi pantalla? Esta es la siguiente lámina, por favor. Gracias. Muy amable, gracias. Brasil. Brasil es un país bastante joven. Es así que el 67% de la población, una población joven que va desde los 0 hasta los 44 años. Y es normalmente la población quien toma las decisiones en el hogar como tal. Y el 33% de la población está concentrado en un rango de edades que va desde los 20 años hasta los 39 años. También cabe indicar que cada año la esperanza de vida va subiendo en territorio brasileño. La siguiente lámina, por favor. Como tal, Brasil es uno de los países con mayor desigualdad en el mundo. Y es así que el 20% de los más ricos de la población acapara o concentra el 58% total de todos los ingresos. Existe un índice, el índice Guini, que mide la desigualdad social. Y se ve un avance en la población brasileña. Así que en 1989, este índice Guini tuvo una calificación para Brasil de 63.3 y en el 2019 fue el 53.4. Esto demuestra que la sociedad, económicamente hablando, se va cortando cada vez más. Siguiente lámina, por favor. Como centros urbanos estratégicos, y esto es bien importante porque solamente 5 estados de Brasil de los 26 acaparan el 50% de toda la población total. Estos estados, los más importantes son Sao Paulo, con el estado de Sao Paulo, Río, con su estado Río de Janeiro, Salvador con la Bahía, Belo Horizonte con el estado de Minas Gerais y Porto Alegre en el sur, con el estado de Río Grande del Sur. Asimismo, existe una población extranjera significativa, especialmente en la metrópoli de Sao Paulo y Brasilia, donde están todas las embajadas y está el gobierno del actual presidente Jair Bolsonaro. Siguiente lámina, por favor. La producción local de camarón en Brasil. Brasil en el año 2019 tuvo una producción de 1.307 millones de dólares, de los cuales en el ámbito de acuacultura, de los cuales el 36% fue tilapia, el 23% camarón y el 14% un pescado que se llama tambaqui, un pescado de agua dulce, más que todo predomina en la región del Amazonas, en Manaos. Y tenemos el otro 27% con 21 diferentes especies. Esa fue la producción de acuacultura en Brasil. Siguiente lámina, por favor. En los últimos cinco años, analizando de 2016 a 2019, Brasil ha tenido una producción promedio de 50.000 toneladas de camarón, concentrándose estas específicamente en el nordeste, en los estados de Ceará y Río Grande del Norte. Y aquí el oficial comercial ha sabido que muchos ecuatorianos que están en el área de camarón van hacia estos estados para poner todo su know-how, todo su conocimiento, para que los productores brasileños, en este caso, pues nos copien la gran producción que tenemos los ecuatorianos y van con su conocimiento, pues a impartirlos a productores brasileños. Se estima que existen alrededor de 30.000 hectáreas cultivadas y cada una de estas produce en promedio dos toneladas de camarón por hectárea. También hay otras ciudades o otros centros del país donde se produce el camarón, pero es muy poco. En el sur, en el año 2019, solamente se produjo 160 toneladas. En el norte, 55, pero en realidad el foco de producción del camarón en Brasil, que son en estos dos estados de Ceará y Río Grande del Norte, que están, ustedes lo ven en la presentación, está con círculo rojo, más precisamente están en azul. Siguiente lámina, por favor. Producción del camarón en Brasil. Tenemos un fuerte inconveniente para el camarón ecuatoriano, que es el predominante en cuanto a importaciones brasileras de camarón. Y aquí entra la ABCC, que es la Asociación Brasileña de Cultivadores de Camarón, que bajo el pretexto de que el camarón ingresa con enfermedades, trata de bloquear las importaciones de camarón de Ecuador para Brasil. Esto de aquí, sumado a varios planes de capacitaciones para pequeños productores y algunos beneficios estatales, más que todo en pagos de impuestos para productores de camarones y a una gran inversión extranjera, más que todo de una compañía gigante tailandesa, la CP Foods, que se ha enfocado en el mejoramiento genético del camarón, que potencialmente puede crecer hasta 7 gramos por semana versus el 1.5 gramos, que es lo que se acostumbra normalmente a un crecimiento del camarón. Siguiente lámina, por favor. El consumo local del camarón. Brasil es uno de los mayores exportadores de carne bovina y aves, en este caso, pollo o gallina del mundo. Y es así que el consumo promedio de mariscos en el mundo, según la FAO, es de 20.5 kilogramos. Se recomienda 12 kilogramos, pero en Brasil está dentro de un rango entre 5 y 10 kilogramos, por ser este un país exportador nuevamente de carne bovina y aves. Se consume muchísimo carne bovina y aves en Brasil y se ha dejado un poco rezagado el consumo de pescado y el consumo de camarón. Más que todo en la región sur y centro, la región del sur es de mucha producción de carne bovina y la región del norte va a estar cerca del litoral. En este caso, pues tiene un mayor consumo de camarón y pescado como tal. Siguiente lámina. Gracias. En los últimos años, el consumo brasileño del camarón ha ido aumentando, excepto en los años 2017 y 2018 que tuvimos la mancha blanca aquí en Brasil. En los años 2019 y 2020, de hecho el año 2020 fue el de mayor consumo en la historia de consumo brasileño, valga la redundancia, de camarón. Sin embargo, aún es bastante bajo el consumo per cápita de camarón. Es de 0.25 kilogramos anual, mientras que el de carne bovina o el de carne de pollo puede superar fácilmente 40 kilos por cada una de las personas de consumo anualmente. Por favor, la siguiente lámina. El ciclo de camarón, en cuanto a mayor y menor consumo. El mayor consumo del camarón es entre los meses de octubre y marzo. ¿Y por qué? Porque recordar que nosotros tenemos un verano inverso al verano europeo. Y aquí de octubre a marzo es cuando más, es verano y cuando más se consume camarón, cuando más las personas van a visitar la playa, cuando es gran afluencia de paulistas, de personas del sur van hacia el norte y ahí es donde están los cultivos de camarón. En este caso, pues existe mayor producción y asimismo mayor consumo versus los meses de invierno. En ciertos estados, centro-sur puede ser bastante frío y eso hace que el consumo de camarón sea bastante bajo. Siguiente lámina, por favor. Importaciones de camarón de Brasil. El mercado del camarón en Brasil se abrió en el 2018 y más adelante vamos a ver una gráfica. Así fue que en el 2018 se importaron 84 toneladas. Fue creciendo 2019 con 187 toneladas. En el 2020 con 276 toneladas. Y hasta este mes, de agosto, al mes pasado de agosto de 2021, llevamos 183 toneladas de importaciones de camarón de Brasil, que básicamente se ha concentrado en una importación de camarón ecuatoriano y en el último año que ingresó camarón argentino, que lo vamos a ver más adelante. La siguiente lámina, por favor. Aquí tenemos una gráfica de importaciones de camarón de Brasil por país. En el 2018 entró 100% camarón ecuatoriano, 84 toneladas. En el 2019 entró camarón ecuatoriano, muy poco camarón de Perú, India, Argentina y probablemente una importación muy específica de Groenlandia. En el 2019, 2020, predomina la importación de camarón ecuatoriano con 258 toneladas y un poco de la India. Y hasta en el año 2021, que comenzaron a tomar un poco de fuerzas la importación de camarón argentino, pues desde Argentina se han traído 69 toneladas y desde Ecuador 114 toneladas. ¿A qué se debe esto? Nosotros presumimos que debido a los altísimos costos logísticos en los últimos meses y debido a la devaluación de real frente al dólar, Brasil ha buscado mercados alternativos en cuanto a precios. Y es así que por vía terrestre incluso puede ingresar el mercado, el camarón argentino al mercado brasileño. Pero sin embargo, el mercado ecuatoriano es muy fuerte en temas de precios y mantenemos un promedio de 8.06 dólares versus que el camarón argentino tiene un promedio de 9.23 dólares. Siguiente lámina, por favor. Esta es una brevísima reseña de cómo fue el proceso para reabrir nuevamente la importación de camarón ecuatoriano hacia Brasil. Chile, en 1999, la institución normativa suspende temporalmente, entre comillas, el ingreso del camarón ecuatoriano al Brasil. Y decimos entre comillas porque esto aquí nos tomó 16 años, desde el 2000 hasta el 2016, con innumerables gestiones de embajadores que pasaron por Brasil, embajadores ecuatorianos, el gobierno ecuatoriano, para reabrir nuevamente las exportaciones del camarón de Ecuador hacia Brasil. Es decir, en el 2017, tras esta presión, Brasil emite los requisitos so-sanitarios para importación de crustáceos y el Tribunal Regional Federal abre el mercado de importación. En el 2018, el Tribunal Supremo Federal condiciona la importación del camarón ecuatoriano a un análisis de riesgo de plagas, que se conoce como ARP. En el 2018, en diciembre del 2018, el Tribunal Supremo desestima por completo la decisión anterior que abre el mercado de importación del camarón sin necesidad de ARP. Y en el 2020, una nueva sentencia nos ratifica y reafirma la apertura del mercado de camarón ecuatoriano en Brasil. Por eso, a partir del 2019-2020, vemos y tenemos mucha fe en que las exportaciones de Ecuador hacia Brasil van a mejorar cada año. Siguiente lámina, por favor. ¿Cómo exportar camarón a Brasil? Existe el Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento mediante su departamento, TIPOA, que básicamente emite los requisitos zoosanitarios para la importación del camarón. Y son tres requisitos. El camarón debe estar pelado, desvenado y sin cabeza. Son los tres requisitos que se necesitan principalmente para ingresar el camarón a Brasil. Siguiente lámina. En la siguiente lámina vamos a guiarles un poco de cómo, cuáles son los procesos para que ustedes ingresen el camarón a Brasil. Yo hablé sobre el TIPOA, que es la División de Inspección de Productos de Origen Animal del Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento. Es la encargada de autorizar el ingreso de productos de origen animal importados. Este proceso parece sencillo, pero no lo es. El exportador ecuatoriano se registra en una plataforma de gestión agropecuaria que se conoce como PGA, SIF-SIF, en idioma portugués, donde se obtiene un usuario y una contraseña. Se registra en la plataforma con todas las especificaciones técnicas y de etiquetado. Es un proceso técnico muy complejo, por lo cual nosotros recomendamos contratar a un especialista local para evitar errores que nos lleven a perder tiempo y más que todo recursos. Adicional, ya existen varias empresas habilitadas ecuatorianas para exportar a Brasil. Esto de aquí, el TIPOA se necesita tanto en la exportación de crustáceos como en la importación de pescados para Brasil. Ustedes en este link, que luego se los vamos a compartir, pueden revisar cuántas empresas, que si no me equivoco son alrededor de 25 empresas las que están habilitadas para exportar desde Ecuador hacia Brasil camarón y pescado. La siguiente lámina, por favor. Después de que hemos obtenido el TIPOA, tenemos otro trámite por parte del importador brasileño que necesita una licencia de importación. Nosotros en otros webinars de cómo hacer negocios con Brasil explicamos un poco más sobre cuáles son las licencias y demás requerimientos que necesitan los importadores brasileños. Entre ellas es un radar, que también es un proceso que le toma el importador para importar productos de diferentes países del mundo. Asimismo, el exportador debe tener un certificado sanitario de exportación por embarque emitido y esto aquí es emitido por la Subsecretaría de Calidad e Inocuidad. Y pues necesitamos toda la documentación que normalmente se necesita para toda importación, para toda importación o exportación, que es bill of landing, factura comercial, certificado de origen, certificado sanitario y declaración de lote. En caso de que el exportador no cuente con un importador, no cuente con un importador en sitio con quien hacer negocios, nosotros generamos varias oportunidades de negocio y para esto es necesario que estén registrados en la ruta por Ecuador. En Ecuador adicional, nosotros también participamos en ferias y buscamos oportunidades de negocios para todas las personas que están enfocadas en exportar hacia Brasil o hacia las 24 oficinas comerciales que nosotros tenemos alrededor del mundo. Así que a los que aún no están afiliados, pues les invitamos cordialmente a unirse a este proyecto de ProEcuador. Siguiente lámina, por favor. La última feria, una de las ferias más importantes de Sudamérica, es el APA Show. Es la principal feria de supermercados de Brasil. ProEcuador participó en el 2019 con más de 847 expositores. Ahí estuvieron más de 847 expositores. Una cifra récord de 100.000 visitantes, 22 países participantes y 33 millones de dólares en negocios. Participaron varias empresas, entre ellas empresas ecuatorianas que querían colocar el camarón en Brasil. Lamentablemente, en las ediciones 2020 y 2021 están suspendidas las APA Show. Esperamos retomarlas en el 2022. Aún no tenemos una confirmación por parte de los organizadores de APA Show de que se va a dar en el 2022, pero les invitamos a visitarnos si es que es el caso. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a los tributos, cabe indicar que Ecuador con Brasil poseen un acuerdo, un acuerdo económico que se llama AC59, en el cual el 95%, 95% de todo el universo arancelario no pagan impuestos. Sin embargo, hay ciertos impuestos locales como el PIS, COFINS, que es el 9.65, el PIS es el 2.10%, y el ICMS, que es un impuesto local y varía depende de cada estado. Es decir, si ustedes hacen una exportación hacia Brasil y entra por el estado de Sao Paulo, por el puerto de Santos, ustedes van a tener que pagar un 18% de ICMS, pero si ustedes hacen una exportación por otro puerto, el porcentaje va a variar de acuerdo al puerto que ustedes elijan de exportación o con quien ustedes hagan negocio. Próxima diapositiva, por favor. En cuanto a información portuaria, en Brasil, el 71% de todas las importaciones que se realizan hacia Brasil tienen por vía fluvial el 18% a través de aeropuertos y el 12% por otros medios de transporte que son básicamente el comercio que se realiza en la triple frontera. Recordemos que Brasil hace una triple frontera con Paraguay y Argentina y de hecho esta frontera de Paraguay con Argentina es la de mayor, perdón, la frontera de Brasil con Argentina es la de mayor comercio en la región, en Sudamérica. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí tenemos puntos, los cinco puertos más importantes de Brasil, Santos, que queda a una hora, una hora y media de Sao Paulo, Paranaguá al sur en Curitiba, en Paraná, Salvador al norte, Río Grande del sur y San Francisco del sur en el estado de Santa Catarina y asimismo los principales aeropuertos de carga son Guarulios, Guarulios es una ciudad vecina de Sao Paulo que da alrededor de 45 minutos, el aeropuerto de Galeao en el río de Janeiro, Viracopos en Campinas, Manaos, Brasilia y Porto Alegre son los principales aeropuertos de carga de Brasil. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Cuáles son las tendencias de mercado en cuanto a consumo y productos demandados de Brasil para Ecuador? Nosotros y ahí nuestro compañero Andrés Terrero hace informes mensuales de todos los productos no solamente de camarón sino de todos los productos que se exportan desde Ecuador hacia Brasil y se ha logrado identificar que el producto que más se exporta en cuanto a camarón de Ecuador a Brasil son productos congelados y QF con tallas que varían entre 26.30 a 91.100 medidas de camarón empaques para food service blocks de 2 kilogramos y una bolsa en caja master de 12 kilogramos en el siguiente lámina por favor en los supermercados pues básicamente predomina el camarón congelado pelado y crucido con un peso de 400 gramos y con tallas que varían entre 36.40 y 71.90 todos tienen una bolsa plástica básicamente en la próxima diapositiva ustedes van a ver imágenes de cuál es la presentación que más rota en los supermercados brasileños pero antes de eso aquí tenemos un análisis de precio vemos las diferentes tallas del camarón y los diferentes supermercados y las diferentes marcas esto este análisis es hecho más que todo en Sao Paulo con un tipo de cambio al día 24 de septiembre que el real estaba en 5.34 lo hemos traducido a dólares lo hemos transformado a dólares así que existen supermercados como Saint Marche que es un supermercado más caro de Sao Paulo de hecho les invito a ver fotos a través de internet son supermercados de bastante por llamarlo así clase muy alta en donde el mismo producto puede costar 40 o 50 más caro 40% más caro que otro producto de un supermercado Swift por ejemplo entonces aquí tenemos el tamaño 71.90 en el supermercado Swift cuesta 8.42 sin embargo en el supermercado con la marca del Mare que es una marca de Saint Marche está en 15.72 casi al doble y esa diferencia también se puede notar entre Carrefour que es un supermercado un poco de clase más media y otra vez hacemos una comparación con la talla 36.40 con el supermercado Saint Marche y vemos una diferencia de un 30% entonces este tipo de precios oscila mucho depende de la región en Sao Paulo tenemos regiones muy marcadas de barrios con personas con por adquisitivo muy alto en donde no se fijan pues mucho en el precio pero existen barrios con por adquisitivo un poco menor en donde el precio en este caso de Camarón debe ir un poco más competitivo siguiente lámina por favor estos son ejemplos de lo que se ha observado en supermercados locales ahí tenemos la marca con un empaque bastante simpático del Mare tenemos otras marcas un poco más baratas está la marca Swift de la misma línea de supermercado Swift de Mare vemos que tiene diferentes tipos de presentación en la siguiente lámina por favor también vamos a ver más presentaciones acá el brasileño pues ha hecho mucho acá es muy famoso los boliños que son yo no sé mucho de cocina pero son un poco más empanizados con harina y estos aquí lo mezclan con camarón entonces acá es muy famoso el boliño tiene boliño de queijo diferentes tipos de boliños se inventan y han hecho también un boliño de camarón caldo de camarón camarón crocante son también otros tipos de productos que se ha logrado identificar en supermercados locales siguiente diapositiva por favor los efectos de la pandemia y cuáles son nuestras expectativas futuras en cuanto al mercado brasileño y al camarón brasileño Brasil lamentablemente fue uno de los países más afectados en el mundo segundo con más muertos solamente después de Estados Unidos y hasta el momento existen 21.3 millones de casos confirmados y casi 600 mil muertes lamentablemente se perdieron muchas vidas por 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 varias circunstancias en 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 el gobierno brasileño al inicio de la pandemia la desaceleración abrupta entre Estados Unidos y China pues causó una interrupción fuerte en cadenas de suministros para Brasil que afectó a muchísimas industrias asimismo cuarentena en estados de Sao Paulo y su capital la ciudad de Sao Paulo que es el mayor pueblo económico de la región se afectó afectaron las actividades de comercio y servicios presenciales se perdieron 1.1 millones de empleos formales y se estima que existen esfuerzos fiscales de Brasil para responder ante la pandemia del 8.5% del producto interno oculto siguiente diapositiva por favor el PIB de Brasil en el 2020 sufrió una caída de 4.1% que fue la máxima en los últimos 30 años pero sin embargo existe una gran expectativa de mejorar y de crecer este año 2021 el 5% de crecimiento en PIB asimismo Brasil en la pandemia fue uno de los 10 países que más devaluó su moneda en el último año llegó a una depreciación de un 32% las expectativas de inflación están muy por encima de lo que fue la meta de lo que se pasó una meta para el Banco Central brasileño que era de más o menos 3.75% y actualmente se están situando en un 8.45% la inflación siguiente diapositiva por favor al inicio de la pandemia existió una desaceleración abrupta en productos de alto nivel y aquí hemos catalogado el pescado y los mariscos el angosta bacalao camarón sufrieron un impacto fortísimo y existe una agencia una empresa brasileña de investigación agrícola que indica que sin embargo el 50% mantuvo durante la pandemia mantuvo sus hábitos de consumo el 27% pues dimoyó la frecuencia de consumo y un 18% solamente adquirió aumentó la frecuencia de consumo un 5% pues dejó de consumir siguiente diapositiva por favor tenemos muchas oportunidades después de la pandemia primero un crecimiento del 4.5% de la economía brasileña segundo en lugar de ser un obstáculo este reducido consumo per cápita de camarón nosotros lo queremos ver como una fortaleza porque tenemos un gran potencial para aumentar el consumo del camarón ecuatoriano en el mercado brasileño básicamente por todas las propiedades nutritivas y porque brasileño de clase media alta es muy fit como se llama le gusta cuidarse le gusta comer cosas nutritivas este ingreso del camarón que comenzó en el 2019 lamentablemente coincidió con la pandemia y con una elevadísima cotización del dólar yo ya lo mencioné una de las monedas más devaluadas en el mundo sin embargo nosotros tenemos expectativa de que este producto va a alcanzar una gran cantidad de exportaciones conforme se vayan rehabilitando los conforme pase un poco la pandemia que de hecho ya está pasando el camarón ecuatoriano se ha posicionado principalmente en el segmento de food service y también se pueden explorar oportunidades de introducir el camarón ecuatoriano en el sector de supermercados marello minorista que significa en español siguiente diapositiva por favor ¿cuáles son las amenazas? existe un fortísimo proteccionismo más que todo por parte de la ABCC que es la asociación brasileña de cultivadores de camarón este bloque es muy fuerte y nos ha bloqueado muchos negocios que hemos querido hacer muchas veces a pérdida baja de precio bloquean la distribución es en realidad bastante complicado el tema del lobby proteccionista sin embargo el camarón ecuatoriano está en Brasil y es una excelente oportunidad para seguir distribuyéndolo el ingreso de otros países ahora el camarón rojo ha parado una porción importante en el mercado brasileño y esperemos que no existan nuevos picos de la pandemia que obliguen a restringir nuevamente las actividades de bares y restaurantes asimismo otra de las amenazas es la depreciación de real que esto ha hecho que nuestras exportaciones se vuelvan más altas y esto también seguido de una inflación alta que como mencionamos va a estar más allá del 8% en este año siguiente diapositiva por favor este es nuestro edificio ubicado en Velasinra y la avenida Paulista una de las principales arterias de Sao Paulo mi compañero Rómulo Terrero Andrés Terrero es nuestro especialista comercial y junto conmigo Edgar Novoa pues estamos a sus órdenes para lo que ustedes necesiten les invitamos una vez más a sumarse a la ruta ProEcuador a sumarse a ProEcuador a inscribirse a ProEcuador y saber que ustedes nosotros tienen una casa y en lo que nosotros pues podamos ayudarle estamos estamos a sus órdenes desde Brasil saludos y estamos abiertos a preguntas por favor muchísimas gracias muchísimas gracias por la información profesional hemos activado los micrófonos para los participantes para que puedan realizar sus consultas o si desean pueden hacer la mano y le ayudaremos el micrófono para que puedan desarrollar sus interrogantes esperemos unos minutos Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo está? Bueno yo represento a la empresa ProCulcam somos productores de camarón acá en el oro entonces quisiera saber si como productora puedo directamente exportar o solo las empacadoras están certificadas para hacer esto En realidad cualquiera Buenas tardes muchas gracias por su pregunta cualquiera puede exportar sin embargo el proceso brasileño para dejar entrar la empresa es un poco complicado nosotros le podemos recomendar ciertas empresas que se dedican a hacer toda la tramitología para obtener el DIPOA que es el certificado que se necesita para que una empresa ecuatoriana sea habilitada y consiga como tal exportar a Brasil pero puede exportar en ese sentido no existe una restricción O sea tengo que hacerlo a través de una de las empresas que usted me menciona Existen varias empresas que ya están registradas y tienen este permiso para exportar sí pero usted también y nosotros podemos ayudarle a obtener el DIPOA así que su objetivo es exportar al país brasileño a Brasil sí 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 me gustaría no sé si agendar alguna reunión porque nosotros tendríamos nos faltaría este DIPOA que según usted nos indicó este son 20 días para obtenerlo con entonces perdón probablemente lo que decía en la presentación es que puede ahorrar tramites de 20 o 30 días normalmente la obtención del DIPOA suele demorar bastante más tiempo es peor ahora que el MAPA que es el Ministerio de Acuacultura Pesca y Abastecimiento de Brasil se encuentra en modalidad de teletrabajo entonces suele tomar bastante más tiempo y es muy técnico nosotros podemos ayudarle y recomendarle varias personas con las que hemos trabajado pero suele demorar bastante más ya hay empresas que si mal no recuerdo son 21 o 25 empresas ecuatorianas que tienen ya el DIPOA para poder exportar a territorio brasileño me gustaría ponerme en contacto para ver la posibilidad de exportar a Brasil a través del bacón de servicio ustedes ellos pues nos redirigen a nosotros a todos los exportadores y nosotros buscamos oportunidades para ustedes ok entonces directamente compró Ecuador acá en mi caso en Machala correcto en bacón de servicios sí correcto muy amable gracias ellos deben hacer todo un proceso de calificación correcto desde nada a sus órdenes ya estoy en la ruta ya estoy en la ruta excelente que bien que bien gracias gracias a ustedes tenemos una consulta del empresario Simón Muñoz nos pregunta que cuáles son estas empresas que brindan la información del DIPOA muchas empresas brasileñas podría dar un listado de dos o tres nosotros como Ecuador no tenemos nada que ver con estas empresas son empresas privadas nosotros lo que hacemos es recomendarlas y pues nosotros te podemos generar un listado y pues ya es una negociación muy privada como tal como ProEcuador nosotros la recomendamos porque en realidad el proceso es muy burocrático y casi que con todas las empresas que hemos trabajado ecuatorianas para lograr exportar han tenido que recurrir a empresas externas para lograr obtener el DIPOA muchas gracias por la aclaración Edgar estimados empresarios recuerden que si desean realizar una consulta lo pueden realizar directamente a través del chat o sus micrófonos están activos y lo pueden consultar directamente segundos más para decir que un empresario o tiene alguna inquietud disculpe en el tema de los de los clientes allá en sus oficinas ustedes tienen algún requerimiento para o sea me refiero a que si disponen de esta rueda de clientes para nosotros poder acceder sí, sí claro hace nuestro trabajo nuestro trabajo es tratar de conseguir importadores para productos ecuatorianos entonces entonces ustedes podrían contactarnos con los posibles clientes nosotros sí ustedes nos mandan las especificaciones nosotros buscamos clientes que necesiten ese tipo de especificaciones y pues hacemos normalmente pido llamadas de encuentros virtuales nosotros le llamamos encuentros comerciales virtuales en los cuales se junta el importador y el exportador ok antes de eso previamente eso de igual manera me acerco primero con aquí ProEcuador Machala y a través de él se realiza todo este tema así es correcto gracias tenemos una consulta de parte de Juan Carlos Plaza nos preguntan que qué tipo de camarón se puede entrar en la exportación a Brasil el camarón puede entrar de cualquier talla necesitan básicamente tres cosas sin cabeza sin venas y sin cola es lo que exige el gobierno brasileño muchas gracias tenemos un segundo más para ver si algún otro empresario tiene alguna inquietud creo que por el momento no hay más preguntas sobre exposición más bien agradecerte a ti Erga Andrés por toda la información que nos han podido proporcionar en este momento gracias también a una de las empresas que han participado le recordamos que a través del chat hemos remitido el link de la encuesta de evaluación del evento solicitamos gentilmente su colaboración completando lo mismo no tomo más de dos minutos también hemos proporcionado los datos de Erga y de Andrés sus correos electrónicos si tienen alguna consulta técnica o específico pueden realizarle directamente agradecerles a cada uno de ustedes por su participación y reiteramos nuestro agradecimiento a Andrés y Erga por toda la información que nos han podido proporcionar en este momento les doy el espacio para que se puedan despedir sinceramente muchísimas gracias muchas gracias a todos en realidad para nosotros es un gusto poder ayudarles y dar todo soporte para que los productos ecuatorianos cada vez más ingresen más a territorio brasileño estamos a sus órdenes por Ecuador Andrés y Erga estamos a sus órdenes muchas gracias y que tengan una buena tarde muchas gracias gracias muchas gracias con todos excelente tarde gracias